Hoy nos vamos de Bangkok a Pattaya amigos hay varios buses y vanes muy económicos para ir y para ahorrar al máximo nos tomamos un van compartido que nos salió 4 dólares por persona bastante apretujados y con las maletas casi en las faldas pero con mucho ánimo llegamos a Pattaya en casi dos horas y media por supuesto siempre les compartimos en qué hoteles nos quedamos y en esta ocasión nos alojamos en el T Pattaya Hotel con una buenísima ubicación cerca de la playa y muy buenos precios el hotel está muy bonito y cómodo aquí les dejo un mini tour de la habitación y 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 ahora de empezar nuestra aventura en una de las mayores atracciones de Pattaya y uno de los monumentos más importantes de Tailandia de Sanctuary of Truth o como se traduciría el Santuario de la verdad. Es un templo y museo increíble de 105 metros de altura hecho enteramente de madera. Sí amigos, totalmente de madera y en su construcción ni siquiera se utilizan clavos. Hola a todos desde Pataya, hoy estamos visitando el Sanctuary of Truth. Es un templo todo hecho a mano de madera. Nos hicieron poner estos cascos porque es una obra que sigue y continúa siendo construida. Para protegernos de la construcción ahí adentro, no sabemos que nos espera. La idea detrás del Santuario de la Verdad o Sanctuary of Truth es honrar los valores budistas e hindúes y al mismo tiempo preservar y apoyar las técnicas tradicionales tailandesas de tallado en madera. ¡Suscríbete al canal! El santuario fue fundado por el excéntrico millonario Lech Biriafrán en 1981 y es una obra que aún continúa en construcción. Este señor gastó una gran parte de su fortuna en proyectos patrimoniales, incluyendo el Museo de Erawan, el cual también visitamos en Bangkok y puedes ver el video de nuestro recorrido al Museo de Erawan en nuestro canal. Te dejo el link en la descripción. Gracias por ver el video. Lo más interesante es que todos los adornos y esculturas no solo están ahí para verse bonitos, sino que la mayoría de ellos tienen un significado muy profundo y enseñan sobre la filosofía del significado de la vida y la moral de una manera meticulosa en la perfección de sus tallados. Preguntas como quiénes somos, de dónde venimos, cómo vivir, cómo seguirá la vida, cuál es el propósito de ella, son algunos de los mensajes universales representados y se pueden aplicar en la vida diaria. ¡Gracias! Realmente me quedo sin palabras, con la cantidad de detalle, las esculturas, es realmente impresionante pensar de que todo esto ha sido hecho a mano. Vimos antes cómo estaban trabajando en cada una de las piezas, ya que este proyecto, como les mencioné, continúa, no se ha terminado aún. Y que todas estas pequeñas piezas que están tan perfectas, tan bonitas, hayan sido hechas a mano por todos estos tailandeses, toda esta gente tan dedicada. Me sorprendió también de que hay muchas mujeres que estaban trabajando en ello. Realmente precioso. Y otro dato curioso que me gustó mucho es que las piezas son ensambladas con un sistema, ellos usan como rompecabezas, no se usa ningún tipo de tornillos o clavos, ningún tipo de pegamento, o sea, esto son piezas que entran precisas unas con otras. Y miren lo bien, o sea, cómo se mantiene todo, nada se cae. Realmente impresionante, vale la pena el viajecito aquí a Pattaya. Si vienen a Tailandia, tienen que visitar este templo. Y miren cómo hasta el elevador está hecho de madera y se mimetiza con toda la decoración del lugar. Está súper lindo. Una atracción que vimos que se ofrece en el santuario es el paseo de elefante. Amigos, esta es una atracción horrible que maltrata a los animales y que debes evitar a toda costa. Me entristecí tanto al ver a la pobre criatura encadenada y con el mahout en la espalda y siendo golpeada por la persona que lo gustaba. Las mejores horas para visitar el templo y evitar las masas de turistas son temprano en la mañana ni bien abren a las 8 am o a las 5 de la tarde cuando dejan entrar el último grupo. El museo cierra a las 6 de la tarde. El costo de la entrada es 500 baht, equivalente a 14 dólares por tiquete. Y después de casi 3 horas de darle vueltas y vueltas al templo, terminamos con unas fotos espectaculares, unos videos fantásticos que ustedes van a ver todas las imágenes que sacamos. Están 100 puntos, realmente les recomiendo venir a visitar este templo. El detalle, el talento de estas personas que hacen todo a mano, realmente un espectáculo. Y ahora nos vamos al hotel a refrescarnos, que ya salió el sol y está haciendo mucho calor. Nos vamos a meter a la piscina y disfrutar de un Infinity Pool y a continuar con nuestra visita en batalla. ¿Vení a ver el mar? Ah, sí, un poquito. Después de un día larguísimo, este es el premio. A relajarte el resto del día. ¿Por qué es la tercera, cuarta, Infinity del viaje? ¿Dónde hay un Infinity Pool me encontrarás? Infinity Pool, allá. Un nuevo canal de YouTube. Vamos a calificar todos los Infinity Pool del mundo. Y esto queda para la prosperidad.